Y vamos a continuar con la música, este tema se llama El Baile de la Pantera con la Superbanda R Y vamos a bailar Y vamos a bailar Con la Superbanda Y vamos a bailar Y vamos a bailar Y una pa' que se lo baile toda mi raza, oiga Y todo el barrio que se siente Y vamos a bailar Y vamos a bailar Y eso Y vamos a bailar Y eso le...